Estamos justo en la parte de la terminal porque les cuento que hoy viernes hasta la medianoche hay paro de transporte de lo que es el transporte interdepartamental por el despido de un dirigente sindical. Y los servicios que van a estar afectados son los que entran y salen de la terminal solamente de Tres Cruces, los urbanos que funcionan en el interior y los que salen del país. Así que si no hayan pensado viajar hoy o bueno, venir a Tres Cruces a hacer algún viajecito a tener cuidado porque hasta las 12 de la noche hay paro de transporte. Allí vemos que hay poco movimiento, ¿no? Movidito. A esta hora está bastante tranquilo por lo que se ve. Hay poco movimiento. Sí, los primeros antenes están todos vacíos, así que bueno, no sé qué frecuencias de Omnius habrán pero se registra un paro de transporte hasta las 12 de la noche. Muy bien, Leti, muchísimas gracias. Así que averiguar si están pensando viajar hoy. Por supuesto, hay que hacer el chequeo correspondiente en las respectivas agencias. Pero para hablar sobre este paro que además se realiza en día viernes, un día donde la terminal de autobuses allí en Tres Cruces tiene muchísimo movimiento, es que vamos a establecer este contacto con Juan Arellano, dirigente de la Unión Nacional de Obreros de Transporte. Arellano, buenos días. Gracias por este contacto con Buendía Uruguay. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Arellano, para poner al tanto, esto ocurre a partir del despido de un chofer de la empresa Nozar, que además era presidente o es presidente del gremio. Concretamente, ¿qué fue lo que ocurrió y qué se espera que suceda a partir de esta resolución de hoy? Bueno, acá lo que ocurrió es que a partir de... Habrán, ustedes habrán visto un comunicado también de la empresa hablando sobre este tema, y nosotros los que decimos que ahí a partir de los ocho meses que habla, dice que empezaron estos problemas, sí es cierto, empezaron estos problemas a la vez que él asumió la responsabilidad de estar encima de su gremio, estar como presidente de su gremio, ahí empezaron los problemas con el compañero. Como ya ha pasado anteriormente en otros gremios, ¿no? Claro, estamos hablando de que el comunicado de la empresa señala que el trabajador no respetó los itinerarios en ruta, salteó agencia, dejó pasajeros sin atender y sin entregar ni retirar encomiendas. Sí, lo que pasa es que a veces la visual de la patronal para echar a una persona es una, y para nosotros no es así, y ahí es donde entran los problemas. Acá el compañero es echado también porque dice que se tomó a gotes de puño con otro, pero cuando vinimos al Ministerio a discutir este tema, esto ya hace un buen tiempo, nunca lo tomaron ellos como que el otro compañero que lo había tomado golpes de puño al presidente del sindicato, ya había tenido varios hechos anteriores. O sea que el que importó fue que estaba involucrado este muchacho. Esa es una de las cosas. Sí, hay varias causales que se especifican en este comunicado, una es la de los golpes de puño, y también se especifican varias situaciones de imprudencia al manejo. Un choque también, bueno, donde se pone en riesgo la vida de personas, ¿tuvo...? No, el choque último, el choque él no tuvo. Él tuvo un accidente en la ruta, fue un accidente en la ruta 14 que la están arreglando, la están haciendo nueva, hay 200 metros de Itúmen que viene a 75 en esa parte, cuando va a entrar en la parte de donde estaba arreglada la ruta, había llovido, porque él había pasado anteriormente, y habían puesto balastro, había pasado despacio, y cuando vuelve, en su recorrido, había llovido. O sea que lo hace más intransitable. El problema de ruta, él ahí entra despacio, pero lo que le llamamos nosotros es que se bloquean los ónibus cuando los frenamos, cuando venimos andando, se bloquea la rueda. Ahí hace un arrastre de unos 5 metros, porque venía despacio. Pero cuando el ónibus termina, queda quieto, ahí se de la capa de abajo, se entierra en la rueda, y eso hace que el ónibus se ponga de costado. La empresa hablaba de que él había excedido el máximo de velocidad. Ustedes niegan eso. No, no, no es así. Los 75 kilómetros fue antes del hecho. Ahora, Arellano... Él pasaba usualmente todos los días ahí. Claro, Arellano, por supuesto que la misión del gremio es interceder, velando por los intereses de los trabajadores, ante las empresas, ante la patronal. Ahora, cuando se acumulan varios casos, muchos de esos, usted me decía, constatados y constatables, de no atender al pasaje como es debido, de problemas en el manejo y en la circulación, ¿por qué el paro en el día de hoy? ¿Por qué no se resuelve en otro ámbito? El ámbito que se quiso resolver fue en el ministerio. Y en el ministerio, acá y ayer, estuvimos hablando incluso hasta con el ministro, que fue el que también intercedió hoy y trató de hablar con la empresa. Acá nosotros hicimos varias propuestas para que no saliera el paro, para que este paro se desinflara. La propuesta de mandarlo a seguro de paro por dos o tres meses. Y el hombre dijo que de ninguna manera que él lo quería echar. Y estamos hablando de las sanciones, que hay sanciones que son para nosotros, para unos son sanciones y para otros no. No hay una regla general, porque la gente no se la mide con una regla. Se la están midiendo con un elástico. Entonces, cuando entran al gremio, cuando entran a perseguir gente, como está pasando acá, esta asamblea había sido, este paro había sido votado por una asamblea hacia unos diez días, por otro hecho también que había pasado con la empresa Cotar. Ustedes habrán sabido lo que pasó. Se habían quedado diez trabajadores en la calle. Esta semana se pudo arreglarlo de Cotar, más o menos. Y bueno, y quedaba este problema. Este problema intercedió el ministro. Lo seguimos nosotros. Hicimos diez mil ofertas para arreglarlo. Y bueno, el empresario no quiso arreglarlo. O sea, lo que ustedes procuran es que no se lo despida el trabajador, sino que entre el régimen de seguro de paro. Sí. Es más, nosotros decimos, si hubo la inconducta más grande que yo puedo... Inconducta no tampoco. Hay cuando hablan de que él no pasó por las agencias y dejó gente a pie. Ahí es... Los días, creo que son los días domingos, hay una agencia que cierra en un pueblo. Entonces, ¿todos qué hacen? Lo habitual. Miran, pasan por la esquina, miran si la agencia está cerrada, dan vuelta y siguen. A 20 o 30 metros, ¿no? El error fue haberlo hecho él, que es el presidente del sindicato. Y pasó y miró que no había nadie. Y bueno, y como ellos lo ven porque tienen inspectores y todo, no sancionaron. Digo, pero no es que cambió el recorrido ni que dejó gente a pie. Lo que pasa es que es el dirigente del sindicato. Entonces, ahí yo veo un error de que cuando nosotros somos dirigentes sindicales, no podemos cometer errores para quedar en la mira de la empresa para que nos sancione. Porque sabemos que hay costumbres habituales que tienen otros trabajadores que nosotros no las podemos tener. Bien, Arellano, le agradecemos mucho este contacto. Estábamos compartiendo imágenes en vivo de la terminal de Tres Cruces que de momento cuenta con algunos servicios, tal como vemos en este momento en las imágenes. Veremos cómo sigue entonces. Vamos a seguir a lo largo del día procurando actualizar. Muchísimas gracias por este contacto con Buen Día Uruguay, Arellano. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Que pasen bien. Juan Arellano, dirigente de la Unión Nacional de Obreros Trabajadores del Transporte. Gracias.